Posterior a la ceremonia de incorporación del Boeing 737 para la Fuerza de Argentina, el ministro de Defensa Agustín Rossi respondió a una serie de preguntas formuladas por la prensa. Corresponsales de zona militar pudieron consultar al funcionario la fecha de incorporación de los TCUC-12B Huron, quien se encargó de confirmar la fecha de recepción fue el virgavir Javier Isaac, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. En base a lo informado por el jefe de la fuerza, el primer Huron será recibido hacia finales del mes de mayo. A partir de entonces, y a razón de uno por mes, las aeronaves llegarán a la Argentina hasta completar una primera tanda de 5 unidades, desprendiéndose entonces que las restantes 5 unidades serán recibidas durante el año 2022. En total, fueron adquiridas 10 unidades de TCUC-12B Huron, como se desprende de la carta de intención firmada y presentada al gobierno de los Estados Unidos. Las aeronaves serán destinadas a cumplir misiones de transporte, apoyo logístico y enlace entre las brigadas aéreas de la Fuerza Aérea Argentina, función que hasta hace 15 años atrás desempeñaban los IA-50 Guarani-2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!